Soy Ismael, vuestro profesor de física, y hoy vamos a resolver la prueba PCE de física de mayo de 2022. Para ello, voy a acceder a la página web de la academia, ¿vale? Y podremos encontrar el PDF de este examen, bien en la página de recursos o bien en la pestaña blog. En mi caso, voy a acceder directamente desde el blog, ¿vale? Así que, una vez en él, ¿vale? Simplemente encontraré, buscaré la entrada, en este caso la primera, ¿vale? Cuyo nombre es Exámenes resueltos PCE UNED ASIS 2022, ¿vale? Dentro de esta pestaña, simplemente deslizaré hacia abajo hasta encontrar los PDFs de los exámenes, ¿vale? Voy a clicar en el examen que me interesa a mí. Y, bueno, el examen de PCE de física, ¿vale? Consta de dos partes. Una primera fase, denominada generalmente como fase objetiva, que consta de un test de 15 preguntas, al que es muy importante que únicamente contestemos 10, ¿vale? Estas 10 preguntas son, por supuesto, totalmente de libre elección, ¿vale? La segunda parte, también conocida como fase de desarrollo, ¿vale? Consta de un único bloque de cuatro preguntas, al que tendremos que responder únicamente, solamente tendremos que responder a dos preguntas de este bloque, ¿vale? También, de nuevo, de libre elección, ¿vale? En cuanto a la parte test, ¿vale? Hay que destacar, si bien las preguntas son comunes para todos los alumnos, ¿vale? Estas pueden aparecer en órdenes distintos, ¿vale? Esto se hace para dificultar que los alumnos puedan copiarse o falsear los resultados del examen, ¿vale? Bueno, me voy a centrar primero en resolver la parte test, ¿vale? Voy a empezar primero con el ejercicio 1, ¿vale? Esta pregunta es bastante sencillita. Esta pregunta es de campo gravitatorio y me preguntan, bueno, si puede un cuerpo de masa no nula moverse bajo la única acción de un campo gravitatorio permaneciendo en todo instante en la misma superficie equipotencial, ¿vale? Una superficie equipotencial, como su nombre indica, se caracteriza por tener el mismo valor del potencial del campo, en este caso el campo gravitatorio, ¿vale? Es decir, el campo gravitatorio va a tener el mismo potencial a lo largo de toda esta superficie, ¿vale? Un ejemplo de superficie equipotencial, ¿vale? O los ejemplos más característicos en caso del campo gravitatorio son las superficies, las órbitas cerradas, en este caso órbita circular y órbita elíptica, ¿vale? Por lo tanto, un satélite que describe una órbita circular alrededor de un planeta sería una superficie equipotencial, ¿vale? Un buen ejemplo de superficie equipotencial. Por ello, la respuesta correcta a esta pregunta sería la B. El segundo apartado también es de campo gravitatorio, ¿vale? Y aquí me dan dos objetos de masas MA y MB, ¿vale? Dos objetos A y B con esas dos masas. Ambos objetos están situados sobre la superficie terrestre, ¿vale? Sabemos que las masas de los objetos verifican que la masa del segundo objeto, la masa del objeto B, es el doble de la masa del objeto A. Y denominamos VA y VB a sus correspondientes, a sus respectivas velocidades de escape, ¿vale? Desde la superficie terrestre. Esto es muy importante. Me preguntan si podemos afirmar alguna de las siguientes relaciones entre las velocidades de escape. Esta respuesta es bastante directa y bastante rápida. Es decir, la velocidad de escape de A debería de ser igual a la velocidad de escape de B. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C, ¿vale? Y esto, ¿por qué es así? Bueno, la velocidad de escape, ¿vale? Depende de la masa del cuerpo desde el cual nosotros queremos escapar. Es decir, depende de la masa del cuerpo cuyo campo gravitatorio queremos eludir, ¿vale? Queremos salir de su campo gravitatorio. Por lo tanto, esto quiere decir que si mis objetos estuvieran ubicados en la superficie, por ejemplo, de Júpiter, ¿vale? Pues sería la masa de Júpiter la que caracterizaría, junto con el radio de Júpiter, la que caracterizaría la velocidad de escape de estos dos cuerpos. Si estuviéramos en la Luna, pues sería la masa de la Luna y el radio lunar, ¿vale? Por lo tanto, eso quiere decir que la velocidad de escape no depende de la masa de los cuerpos o la masa del cuerpo que quiere escapar del campo gravitatorio, sino que depende del objeto de cuyo campo gravitatorio queremos escapar. Eso implica, ¿vale?, que la velocidad de escape del objeto A debe de ser igual a la velocidad de escape del objeto B, ¿vale? Por lo tanto, respuesta correcta, la C. En el apartado 3, bueno, en la pregunta 3 del tipo test, me sale también otra pregunta de campo gravitatorio, ¿vale? En este caso, me piden, tomando la referencia habitual para la energía potencial gravitatoria, que tiene un valor nulo a una distancia infinita, muy importante, ¿qué podemos decir acerca de la energía mecánica de un satélite en órbita circular alrededor de la Tierra? Vale. Esto es una pregunta de teoría, ¿vale? Es muy teórica esta pregunta, realmente. Vale. Claro, las órbitas cerradas, ¿vale?, como pueden ser las órbitas circulares o elípticas, se caracterizan por tener una energía potencial negativa, ya que estas órbitas no van hasta el infinito, o no consideramos que van hasta el infinito o hasta más allá del infinito, ¿vale? Cuando una órbita va hasta el infinito o más allá del infinito, se considera que se abre dicha órbita, y obtenemos órbitas parabólicas, hiperbólicas o directamente en línea recta, ¿vale? Por lo tanto, las órbitas cerradas, como pueden ser las órbitas circulares y elípticas, se caracterizan por tener una energía mecánica inferior a cero, es decir, una energía mecánica nula. Por lo tanto, bueno, una energía mecánica, perdón, no nula, sino inferior a cero, ¿vale? Es decir, negativa. De modo que, en este caso, me dice que tenemos un satélite de órbita circular, muy importante, alrededor de la Tierra. Por lo tanto, órbita circular, órbita cerrada, energía mecánica negativa. De modo que la respuesta correcta es la A. Vamos con la cuarta pregunta, de nuevo también con campo gravitatorio. En este caso es una pregunta un poco más práctica. Me dan tres masas idénticas. Se encuentran fijas en el espacio, situadas en un círculo de radio R. Y sus posiciones coinciden con los vértices de un triángulo equilátero, ¿vale? Me dan una cuarta masa de valor m que se sitúa en el centro del círculo, ¿vale? Siendo g la constante de gravitación universal, ¿vale? Me preguntan cuál es el módulo de la fuerza total ejercida por las tres masas M mayúscula sobre la masa ubicada en el centro del círculo, denominada como M minúscula, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta, ¿vale? Que, bueno, la masa M minúscula se ubica en el varicentro del triángulo, ¿no? Que en este caso coincide con el radio... bueno, coincide con el centro de la circunferencia, ¿vale? En el centro del círculo. Por lo tanto, al encontrarse mis masas M mayúscula en los vértices del triángulo equilátero, esto implica que estas masas van a estar a la misma distancia, ¿vale? De la masa M minúscula. De modo que si yo aplico el principio de superposición, ¿vale? Para el caso de la fuerza, ¿vale? Me voy a encontrar que la fuerza se va a anular. Es decir, por simetría del problema, la fuerza total, la fuerza neta ejercida sobre este objeto va a ser cero. Ya que la componente X de esta masa y de esta masa se van a cancelar, ya que van a tener la misma magnitud, ¿vale? Pero en sentido contrario. Una irá hacia aquí, otra irá hacia aquí. Y la componente Y de ambas masas, de la fuerza ejercida por ambas masas, va a ir en la misma dirección y en el mismo sentido. Es decir, hacia abajo, en vertical y hacia abajo. ¿Vale? Que va justamente a anular la acción de la fuerza de la masa del vértice superior que está deslizada, bueno, está ubicada hacia arriba. En este caso sería una fuerza vertical y hacia arriba. De modo que ambas se anularán. Por lo tanto, por el principio de superposición, dado que es un problema simétrico, la fuerza total ejercida sería cero newtons. De modo que la respuesta correcta es la A. ¿Vale? Si voy a la pregunta número 5, ya podemos comprobar que hemos cambiado de tema. ¿Vale? En este caso, entraremos dentro del bloque de electromagnetismo. En concreto, campo eléctrico. Me dicen que tenemos un campo eléctrico constante de unos 3i nano... Uy, nano... Newton partido de Coulombio. Siendo Y el vector unitario en el sentido positivo del eje X. Me preguntan que si colocamos una carga positiva. De dos Coulombios en el seno de dicho campo, pues, ¿qué fuerza ejercerá el campo eléctrico sobre la carga? ¿Vale? Aquí hay que tener en cuenta, ¿vale? Varias características. Primero, el signo de la carga. Esto es muy importante. Segundo, el signo del campo eléctrico. Y luego, los módulos tanto del campo eléctrico como de la carga, así como la, bueno, el sentido de, bueno, la dirección de este campo eléctrico. Tenemos que, bueno, el campo eléctrico es positivo. Y la carga también es positiva, ¿vale? La fuerza de, bueno, una carga positiva en el seno de un campo eléctrico, ¿vale? Siempre se va a desplazar en el sentido de las líneas de fuerza, ¿vale? En este caso, por lo tanto, si yo tengo un campo eléctrico positivo, ¿vale? Y una carga positiva, el sentido no va a variar, ¿vale? El sentido de desplazamiento de esta carga no va a variar con respecto al sentido del campo eléctrico. Es decir, que si el campo eléctrico está orientado en una dirección positiva del eje X, de ahí el versor Y, ¿vale? Eso quiere decir que la carga se desplazará también en sentido positivo del eje X. De modo que el apartado A, bueno, la respuesta A la podemos descartar ya directamente. Vale, hay que tener en cuenta que la relación entre fuerza, carga y campo eléctrico, la tenemos aquí abajo, ¿vale? Es muy sencilla. Fuerza es igual a carga por campo eléctrico. Y en este caso tendremos que utilizar tanto el signo de la carga como el signo del campo eléctrico, ¿vale? De modo que si la carga es de 2 C, o si el campo eléctrico es de 3 y N partido de C, la fuerza será 2 por 3, 6 y N. De modo que la respuesta correcta es la B. En la pregunta 6 seguimos también en campo eléctrico dentro del bloque de electromagnetismo y encontramos una carga eléctrica Q en el seno de un determinado campo eléctrico. Vale. Esta carga se va a desplazar desde el punto A hasta el punto B. De momento, ¿todo bien? También sabemos que el potencial eléctrico, además, entre los puntos A y B, toma el mismo valor. VA es igual a VB. Esto es muy importante. Me preguntan cuál es el trabajo realizado por el campo eléctrico durante este desplazamiento. Vale. Muy importante que el potencial eléctrico toma el mismo valor tanto en el punto A como en el punto B. ¿Por qué? Esta pregunta se puede realizar tanto de una manera práctica como de una manera teórica. La forma más corta es abordarlo desde un punto de vista teórico. El campo eléctrico es un campo conservativo. ¿Vale? Esto implica que una integral de camino sobre dos puntos, ¿vale? Únicamente no va a depender del recorrido, ¿vale? Sino va a depender únicamente del valor del punto final y del punto inicial. ¿Vale? Esto quiere decir que, en este caso, si yo fuera a evaluar el trabajo, ¿vale? El trabajo se conoce como la integral de camino, por ejemplo, de la fuerza por el desplazamiento. Es decir, básicamente la variación de la energía potencial. Al ser un campo conservativo, no va a depender del camino que nosotros escojamos. Únicamente va a depender de los valores iniciales y finales de la energía potencial, ¿vale? Como la energía potencial es directamente proporcional al potencial eléctrico, eso quiere decir que si tenemos el mismo potencial eléctrico en un punto que en otro, la energía potencial será la misma. Por lo tanto, en este caso, eso quiere decir que el trabajo que yo haré para moverme de un punto a otro será nulo porque simplemente dependeré de las posiciones finales e iniciales, de la forma que el trabajo total será igual a la energía potencial en el punto final menos la energía potencial en el punto inicial. Dado que ambas energías potenciales son iguales, ya que el potencial es igual, ¿vale? Al restar una menos la otra me quedará cero, ¿vale? Desde un punto de vista teórico se puede abordar también desde una versión un poco más resumida de todo esto que acabo de comentar, que es que simplemente cuando tenemos que actúa únicamente una fuerza conservativa o que solo actúan fuerzas conservativas, el trabajo a lo largo de trayectorias cerradas es nulo, ya que esta trayectoria cerrada constituirá una superficie o puede llegar a constituir una superficie equipotencial. En general, cualquier trabajo realizado a lo largo de una superficie equipotencial será nulo en el seno de un campo de fuerzas conservativo, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta será la C, ¿vale? La pregunta número 7, ¿vale? La pregunta 7 está ya enmarcada dentro del tema de campo magnético y me pregunta cuál es la relación dimensional entre el flujo magnético, Φ, y la fuerza electromotriz, ε, ¿vale? Me indican además, esto es muy importante, T representa unidades de tiempo. Esto es muy importante ya que T mayúscula normalmente lo solemos interpretar como Tesla, ¿vale? Unidad de campo magnético. Entonces, muy importante. Para resolver esta cuestión, la podemos abordar desde un punto de vista totalmente teórico atendiendo a la ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday-Lenz me indica que un conductor en el seno de un campo magnético de flujo variable va a experimentar una diferencia de potencial entre sus extremos. Es decir, esto se va a traducir en una fuerza electromotriz inducida, ¿vale? De forma que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la variación temporal de este flujo de campo magnético. Por lo tanto, las unidades de fuerza electromotriz inducida serán igual a las unidades de flujo entre el tiempo. De modo que, si despejo, como me indica aquí en la solución en el PDF, ¿no? Despejo el tiempo, ¿vale? El tiempo será igual a las unidades de flujo de campo magnético entre las unidades de fuerza electromotriz inducida. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. En la pregunta 8 me preguntan bajo qué circunstancias una carga moviéndose en el seno de un campo magnético no experimentará ninguna fuerza. Vale. Me dan tres opciones, ¿vale? Y, bueno, esta pregunta también se puede resolver desde una manera totalmente teórica. Si yo planteo la definición de fuerza de Lorentz, ¿no? Fuerza magnética, la fuerza de Lorentz me indica que una carga que se desplaza con una velocidad que posee cierto ángulo con respecto a un campo magnético, ¿vale? Experimentará una fuerza magnética en una dirección, ¿vale? En cierto sentido. Vale. La ley de Lorentz, ¿vale? O la fuerza de Lorentz, tal y como tenemos aquí en la solución, se describe como la carga por el producto vectorial de la velocidad y el campo magnético. Vale. El módulo del producto vectorial depende del seno entre la velocidad y el campo magnético. Y, como sabemos, el seno se anula en dos posiciones, ¿no? Cuando el ángulo entre los dos vectores es cero, ¿vale? En este caso, cuando el vector velocidad y el vector campo magnético son paralelos y cuando el ángulo es pi, es decir, 180 grados, es decir, son antiparalelos. Por lo tanto, la fuerza de Lorentz, ¿vale? O la fuerza magnética se anulará justamente en una de estas dos posiciones, ¿vale? Como podemos comprobar, la respuesta c coincide con uno de estos casos. En concreto, me dice que la partícula no experimentará ninguna fuerza cuando la velocidad y el campo sean paralelos, ¿vale? Pues en este caso, la respuesta correcta sería la c, ya que es una de las dos posibilidades que podemos encontrar, ¿vale? Para el que una carga no experimente ninguna fuerza debido a un campo magnético por moverse con cierta velocidad dentro de dicho campo, ¿vale? La pregunta 9, bueno, sabiendo que el índice de refracción del agua es 1,33 y el del aire es 1, me preguntan cuál es el ángulo límite a partir del que observamos reflexión interna total en luz que incide desde el agua, ¿vale? En la superficie de separación de ambos medios. Entonces, esto ya pertenece al tema de luz, ¿vale? Bueno, yo me voy a imaginar que yo tengo dos medios, aquí estaría el aire, aquí estaría el agua, ¿vale? Y entre medias tenemos lo que se conoce como interfase o intercara, ¿vale? En este caso tengo una incidente desde abajo, ¿vale? Desde abajo, es decir, desde el agua, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que hacer la ley de Snell teniendo en cuenta que este ángulo de aquí, ¿vale? Sería lo que nosotros interpretaríamos como ángulo límite. La condición de ángulo límite se caracteriza porque el ángulo de refracción son 90 grados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que realmente el haz refractado queda contenido en lo que nosotros denominamos como interfase, ¿vale? Y por lo tanto, da sensación de que no hay refracción alguna porque realmente no hay ningún haz transmitido al segundo medio, sino que este haz queda confinado en esa interfase. Y por lo tanto, parece que solamente vemos un haz reflectado, ¿vale? Es por eso que nosotros lo denominamos como reflexión total, ¿vale? Pues aplicando la ley de Snell, ¿vale? Si yo... Mira, como aparece aquí justamente, ¿vale? En estas correcciones. Si yo me voy a la ley de Snell Descartes, ¿vale? Tengo que tener en cuenta que el primer medio, ¿vale? En este problema sería el agua, ¿vale? Estoy accediendo desde el agua hasta el aire. Por lo tanto, mi primer medio sería el agua. Entonces, tengo que tener en cuenta que el segundo medio, que sería el aire, tiene un ángulo de refracción de 90 grados, ¿vale? En el caso de reflexión total, el ángulo de refracción siempre son 90 grados, ¿vale? Tened en cuenta que este ángulo se evalúa frente al vector normal de la superficie. Por lo tanto, si mi haz queda confinado en lo que sería esta cara, ¿vale? El ángulo generado son 90 grados realmente, ¿vale? Tengo, pues, simplemente 90 grados, ¿no? Entre este dedo, mi dedo índice, ¿vale? Y la palma de mi mano. Bueno, la anverso de mi mano. ¿Vale? Pues simplemente sería aplicar la ley de Snell, ¿vale? Y despejar de ahí el ángulo límite. En este caso, aplicando esta operación matemática, encontramos que la respuesta correcta es la C. Generalmente, las preguntas de óptica suelen ser bastante prácticas, ¿vale? Es muy extraño encontrar una pregunta un poco más teórica. En la pregunta 10, me indican un rayo de luz que pasa del aire, ¿vale? Con índice de refracción 1, a un aceite transparente con un índice de refracción de 1,6. Me indican que el ángulo de incidencia respecto de la normal de la superficie que separa ambos medios, ¿vale? La interfase, es de 30 grados. Y me preguntan cuál es el ángulo de refracción. De nuevo, es una pregunta bastante sencilla, ya que únicamente hay que aplicar de nuevo la ley de Snell, ¿vale? O ley de Snell-Descartes. ¿Vale? Por lo tanto, simplemente en este caso, a diferencia del anterior, que teníamos que el ángulo de incidencia era desde el agua, ahora tenemos que el ángulo de incidencia es desde el aire. Por lo tanto, en el primer miembro de la ecuación, ¿vale? Escribiré tanto el índice de refracción del aire como el ángulo de incidencia del A, ¿vale? Que se propaga desde el aire hacia el otro medio, hacia el aceite, ¿vale? Y en el segundo miembro de la ecuación pondré el índice de refracción de el aceite en cuestión y el ángulo que queremos despejar, ¿vale? Entonces, simplemente despejando este ángulo por medio del arco seno, encontramos su valor, que en este caso coincide con la opción B, la respuesta B, 18,2 grados. ¿Vale? La pregunta 11, ya abandonamos el tema de óptica y entramos dentro de lo que sería ondas. Me preguntan, bueno, me indican, la frecuencia del do de pecho que canta un tenor es de 523 hercios. Sabiendo que la velocidad de propagación del sonido en el aire es de 340 metros por segundo, ¿cuál es la longitud de onda del sonido emitido por un tenor cuando canta esta nota? Vale. En este caso, ¿vale?, muy importante tener en cuenta los dos datos que nos están dando. Realmente es una pregunta práctica, pero es muy sencilla. En este caso, únicamente tendremos que relacionar la frecuencia con la velocidad de propagación. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues nosotros conocemos que la velocidad de propagación es de 340 metros por segundo y la frecuencia lineal es de 523 hercios, ¿vale? De modo que nosotros conocemos que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia lineal, ¿vale? Despejando de esta expresión la longitud de onda podemos obtener el valor de dicha magnitud. En este caso, coincide con el apartado C, 0,65 metros, ¿vale? Vale. Pues pasando a la pregunta 12, volvemos a óptica, pero en este caso a otra parte, óptica geométrica, ¿vale? En la pregunta 12 se me indica, bueno, que un espejo plano forma una imagen de un objeto real, ¿no? Y me preguntan qué tipo de imagen es la que forma dicho objeto, ¿no? Vale. Es una pregunta bastante teórica, ¿vale? Ya que realmente si nosotros hiciéramos el trazado de rayos de un objeto plano nos encontraríamos que la imagen que genera siempre va a ser virtual, ¿vale? Siempre va a ser virtual ya que al ser un espejo plano y no tener ningún tipo de curvatura el trazado de rayos quedaría bastante simple y únicamente sería un único haz, ¿vale? Paralelo al eje óptico. Por lo tanto, en este caso, la imagen sería virtual y además estaría ubicada a la misma distancia del espejo que la distancia a la que se encuentra nuestro objeto, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Como ya digo, esta pregunta es bastante rápida y muy teórica. La pregunta 13 me indica, bueno, consideré un cuerpo de masa en reposo, M0, que se acelera hasta alcanzar una velocidad de 0,5C, siendo C la velocidad de la luz en el vacío. Me preguntan cuál es la relación entre la masa inercial o relativista del cuerpo a esa velocidad M y su masa en reposo M0. Vale. Hay que tener en cuenta que, bueno, este apartado ya corresponde con física moderna, no en concreto relatividad, y cuando nosotros nos acercamos a velocidades próximas a la velocidad de la luz, ¿vale? Que dependiendo del experimento, esto puede variar un poco, ¿vale? Qué velocidades se consideran ya como relativistas, en este caso una velocidad de 0,5C desde luego será relativista, empiezan a suceder diferentes eventos con algunas magnitudes o algunas medidas, ¿vale? Por ejemplo, ocurren los fenómenos de dilatación temporal, ¿vale? O contracción de longitudes, ¿vale? Con respecto a la masa, ¿qué es lo que ocurre? La masa de una partícula que se está moviendo en velocidades próximas a la velocidad de la luz va a aumentar, ¿vale? Va a aumentar en un factor denominado factor de Lorentz. Por ello tenemos que aplicar la transformación de Lorentz de la masa, ¿vale? Donde M0 es la masa en reposo y M la masa del objeto moviéndose a esas velocidades lumínicas, ¿vale? O próximas a la de la luz, ¿vale? Entonces, como podemos comprobar, simplemente sería aplicar esta transformación de Lorentz y nos daría como resultado el apartado B, ¿vale? En cuanto a la pregunta 14, también se corresponde con física moderna, ¿vale? Pero en este caso, bueno, me indican, sabiendo que la constante de Planck es 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo, me preguntan cuál es la longitud de onda de De Broglie asociada a un proyectil con una masa de 15 gramos que se dispara con una velocidad de 1000 metros por segundo. Bueno, en este caso estamos en la parte que pertenecería un poco a las bases de la física cuántica, ¿vale? Un poco en qué hubo antes de la física cuántica, ¿no? Dentro del tema de física cuántica. Pues por lo tanto, en este caso, bueno, me piden la longitud de onda de De Broglie. Y este ejercicio es bastante práctico, únicamente hay que emplear una fórmula, una ecuación, una relación, ¿no? En la que la longitud de onda es directamente proporcional a esta constante de Planck e inversamente proporcional a la masa de la partícula y su velocidad, ¿vale? De modo que únicamente introduciendo los datos dentro de esta fórmula, hallaríamos la longitud de onda y tal y como aparece la respuesta sería la A, 4,42 por 10 elevado a menos 35 metros, ¿vale? Por último, la pregunta número 15 del test, ¿vale? Me indica que en el sistema internacional las unidades de la constante radiactiva, lambda, ojo, no confundirlo con longitud de onda, que determina la velocidad de desintegración de una muestra radiactiva son segundos a la menos 1, ¿vale? Bueno, para llegar a esta solución, ¿vale? Es decir, sería el apartado C, la respuesta C, ¿vale? Se pueden encontrar diferentes maneras para encontrar este resultado, ¿vale? En este caso, una de las formas de llegar a las unidades que tiene esta magnitud, ¿vale? Podría ser partir del número de nucleones o la evolución de nucleones, del número de nucleones en función del tiempo. El número de nucleones es una magnitud que únicamente depende de nucleones como tal, es decir, sus unidades son número de nucleones, es decir, no aparece el tiempo por ningún lado. Dado que es una ley exponencial, como podemos ver aquí en la respuesta, ¿vale? Es una ley exponencial que depende del tiempo, debemos incluir un parámetro que anule las unidades temporales. Este parámetro es, por lo tanto, lambda. Es decir, que si yo analizo la ecuación exponencial, ¿vale?, para el número de nucleones, la componente exponencial propiamente dicha debe de ser totalmente adimensional. Y eso solamente se consigue si el exponente es adimensional. Como en el exponente tenemos un parámetro por el tiempo, las unidades de dicho parámetro debe de ser, por lo tanto, la inversa de las unidades de tiempo. En este caso, 1 partido de segundo o segundos a la menos 1. De modo que, en efecto, encontraríamos como respuesta el apartado C. Bueno, vamos a avanzar hacia la segunda parte. Esta segunda parte es una fase de problemas, problemas de desarrollo, ¿vale? Y en el primer problema me indican que tengo un satélite artificial de masa M que orbita alrededor de la Tierra y me indican, además, su periodo orbital, ¿vale? Lo primero que me piden es calcular el radio de la órbita del satélite, ¿vale? Como puedo comprobar, no solamente me están dando su periodo, sino que abajo hay una tabla con datos, ¿vale? Esto es muy importante porque normalmente estos ejercicios suelen llevar una tabla con datos al final del enunciado, ¿vale? Importante no obviarla porque si no es posible que no tengamos todos los datos para hacer todos los apartados o a lo mejor ningún apartado. Lo primero que me piden es la órbita del satélite, el radio de la órbita del satélite, ¿vale? Pues, nada, simplemente podremos relacionar, ¿vale? Dado que tenemos la masa de... Bueno, dado que tenemos nosotros, ¿no? La masa tanto de la Tierra como la masa del satélite como la constante de gravitación universal, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Será, pues, aplicar la tercera ley de Kepler, ¿vale? Ahora, muy importante, la tercera ley de Kepler me dice que el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del radio orbital, ¿vale? Esa constante de proporcionalidad, ¿vale? Se puede obtener suponiendo que la fuerza centrípeta y la fuerza gravitatoria son iguales en todos los puntos de la órbita, ¿vale? En general, este resultado únicamente es correcto, digamos, al 100% en una órbita circular, ¿vale? Pero para órbitas elípticas de baja excentricidad, ¿no? También podemos asumir que se cumple en una muy buena aproximación, ¿vale? Dado que aquí no nos aparece, ¿vale? No nos aparece nada sobre que sea una órbita circular, podemos asumir que en este caso se trata de o bien una órbita circular o bien de una órbita elíptica de muy baja excentricidad, ya que además nos dan todos los datos y nos aparece, ¿vale? Según los datos que nos da el problema, nos aparece que muy probablemente este sea el camino a seguir, ¿vale? Uno de los caminos a seguir, ¿vale? Muy importante trabajar siempre en unidades del sistema internacional, es decir, kilogramo, metro, segundo y en caso de fuerza, newton, ¿vale? Por ello, el periodo orbital, que me lo dan en 16 horas, debemos pasarlo a segundos, ¿vale? ¿Alguna cosa más? Bueno, simplemente sería de la relación, ¿no? De igualar la fuerza centrípeta a la fuerza gravitatoria, nos encontraremos que el periodo orbital, el cuadrado del periodo orbital, es en efecto proporcional al cubo del radio orbital y que esa constante de proporcionalidad depende de una constante numérica, ¿vale? Que sería 4pi cuadrado partido de g y de una masa, ¿vale? Vale, como puntualización, ¿vale? En este caso, la masa debería ser la masa del planeta o del objeto en torno al cual nosotros estamos orbitando, ¿vale? No la masa del satélite o del cuerpo que orbita, ¿vale? Muy importante porque, como vemos aquí, aparece marcado la masa del satélite, realmente debería de ser la masa de la Tierra, ¿vale? Ha sido un pequeño error a la hora de transcribir. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que esto sería igual a 4pi cuadrado partido de g por la masa terrestre, ¿vale? Despejando de ahí el radio orbital, ¿vale? Encontraríamos su valor, ¿vale? No tiene más misterio esta pregunta, es una pregunta bastante sencillita, ¿vale? La segunda parte me indica, el apartado B, me pregunta por la energía potencial gravitatoria y la energía cinética del satélite. Vale, pues nada, está aquí el apartado B. Bueno, la energía potencial gravitatoria, ¿vale? Para el caso de una órbita circular o una órbita elíptica de baja excentricidad, la podemos suponer como esta expresión de aquí, ¿vale? Menos la constante de gravitación universal por la masa del objeto en torno al cual nosotros orbitamos por la masa del objeto que está orbitando entre el radio orbital. Sustituyendo los valores en la expresión, obtendríamos el valor de la energía potencial gravitatoria, ¿vale? Para encontrar una expresión de la energía cinética de esta órbita, podemos llevar a cabo dos caminos distintos, ¿vale? Uno de ellos sería el clásico un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en este caso empleando la velocidad orbital, para ello habría que calcular dicha velocidad, o bien podemos emplear una argucia matemática, ¿vale? Partiendo de la aproximación de órbita de baja excentricidad, en la que encontramos fuerza centrípeta igual a fuerza gravitatoria, ¿vale? Como puedo comprobar, una de ellas emplea masa por velocidad al cuadrado y la otra es simplemente la ley de Newton de fuerza gravitatoria, ¿no? De modo que me puedo encontrar lo siguiente. La velocidad orbital la podemos despejar de esta expresión, de modo que podemos expresar el cuadrado de esta velocidad como la constante de gravitación universal por la masa del objeto en torno al cual nosotros orbitamos, muy importante, es decir, sería la masa del planeta Tierra, ¿vale? En este caso, partido del radio orbital. Sustituyendo en la expresión de energía cinética clásica, que todos conocemos, encontraríamos que es igual a menos un medio de la energía potencial. Como ya conocemos la energía potencial, la introducimos en esta expresión y obtendríamos fácilmente el valor de la energía cinética. Vale, pues el apartado C. En el apartado C, voy a volver a la pregunta, me piden cuánta energía deberíamos suministrar al satélite para que desde su órbita pudiera escapar de la atracción gravitatoria de la Tierra. Muy importante, en este caso, me están hablando de una energía para que podamos escapar de la atracción de un campo gravitatorio. Es decir, la velocidad que tendría que adquirir este cuerpo tendría que estar relacionada, ¿vale? O podría estar relacionada con una velocidad de escape a una altura, ¿vale? X. Esto es un camino para poder abordar este problema, ¿vale? Un camino un poco más sencillo podría ser que simplemente podemos considerar un balance energético. La fuerza gravitatoria es una fuerza... Bueno, la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir que la energía mecánica se debe conservar. Por lo tanto, si yo considero que mi satélite escapa de su órbita, eso quiere decir que nos podemos imaginar que ese satélite está huyendo de ella, ¿no? Por lo tanto, para poder escapar de dicha órbita, yo necesito aportarle una energía equivalente a la energía que enlaza a ese satélite, ¿vale? La energía que enlaza a un satélite en una órbita cerrada no es otra que la energía mecánica. Por lo tanto, la energía que yo le tengo que aportar ha de ser igual al valor de la energía mecánica, ¿vale? Ojo, muy importante, no estoy teniendo en cuenta ahora mismo ningún tipo de signos, ¿vale? Porque la energía mecánica de una órbita cerrada, como hemos visto en una de las preguntas del test, es negativa. Por lo tanto, la energía, eso significa que esa energía es una energía de enlace, ¿vale? Por lo tanto, el planeta está ligado, o el satélite en este caso, está ligado a mi planeta, ¿vale? Para poder anular esta energía mecánica, yo necesito añadir, ¿vale? O aportar un equivalente energético, ¿vale? Que en módulo, es decir, en valor absoluto, sea el mismo, es decir, la misma cantidad de energía, pero de signo contrario. Es decir, necesito aportarla, por lo tanto, sentido positivo, signo positivo, ¿vale? Por lo tanto, haciendo un balance de energías, encontramos que, bueno, simplemente esa energía ha de ser equivalente y de signo contrario a la energía mecánica de mi órbita, ¿vale? El segundo problema me da dos hilos conductores paralelos, rectos e indefinidos, ¿vale? Es un ejercicio, por lo tanto, de campo magnético. Están orientados verticalmente paralelos al eje Y, perfecto. Tengo dos hilos ubicados en torno al eje Y, ¿vale? Por el hilo situado en X igual a cero, es decir, ya nos están dando la posición del primer hilo. Y es que esta, si yo tuviera un metro o una cinta métrica para medir, el primer hilo estaría situado en cero metros, ¿vale? Muy importante. Circula una corriente Y en sentido ascendente, es decir, sentido positivo del eje Y, perfecto. Por el otro hilo, situado a una distancia L, por lo tanto, a una distancia L metros del hilo primero, ¿vale? Circula una corriente 2Y, también en sentido ascendente. Bueno, en este caso las dos intensidades irían en sentido ascendente, ¿vale? Si fuera en sentido ascendente lo habría puesto así, ¿vale? En este caso también en sentido ascendente. Me piden, bueno, dividen el espacio en tres regiones, ¿vale? A la, en este caso más allá, ¿vale? Del primer hilo, ¿vale? Entre el primer hilo y el segundo y más allá del segundo hilo, ¿vale? Bien, para cada una de estas regiones me piden, ¿no?, indicar si los campos magnéticos que producen los hilos tienen sentidos iguales u opuestos, ¿vale? Para este tipo de ejercicios es muy recomendable y, por no decir prácticamente necesario u obligatorio, hacer un dibujo como el que podemos encontrar en el PDF, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que cada hilo va a seguir la regla de la mano derecha, ¿vale? Entonces, para ejemplificarla voy a tomar un bolígrafo que tengo por aquí. Y, bueno, imaginemos que este es mi hilo, ¿vale? Mi hilo, la punta del bolígrafo, indica el sentido de la corriente. Vale, en este caso, esto es muy importante, ¿vale? Voy a hacerlo de cara a vosotros. Vale, siempre yo indico, ¿vale? Con mi mano derecha, yo siempre indico con el pulgar el sentido de la corriente, ¿vale? Si la corriente es ascendente, mi pulgar indica en el mismo sentido. Y sigo el cierre natural de la mano. Como podéis comprobar, en esta región el campo magnético está entrando, puesto que mis dedos están entrando. Y por el otro lado, mi campo magnético estaría saliendo, puesto que mis dedos, si yo hago el giro natural de esta mano, van a salir por este lado de aquí, ¿vale? Como podemos comprobarlo en el dibujo, ¿vale? Realizando la regla de la mano derecha, tanto para este conductor como para este, podemos comprobar que en este caso, aquí, este campo magnético, ¿vale? Bueno, el campo magnético debido al conductor 1, es decir, B1, en este punto va a entrar, ¿vale? Ya que una mano derecha, los dedos de la mano derecha se insertarían en esta región y saldrían por esta. Por lo tanto, el campo es saliente en este punto de aquí. Si aquí, por lo tanto, es entrante, aquí también ha de ser entrante, puesto que está en el mismo lado, ¿vale? Respecto de este conductor. Repetimos el mismo procedimiento para el segundo conductor. En este lado estaría localizado un campo entrante y en este otro lado estaría localizado un campo saliente. ¿Vale? Entonces, muy importante, en el campo magnético se siguen también el principio de superposición. Por lo tanto, el campo magnético que hay en una región es igual a la suma vectorial, muy importante, hay que tener en cuenta tanto direcciones como sentidos, ¿vale? De todos los campos magnéticos que hay en dicha región, ¿vale? Por lo tanto, si yo aquí tengo un campo magnético saliente y otro campo magnético saliente, ambos campos magnéticos tendrán el mismo sentido, ¿vale? Y, en este caso, dado que los dos cables, los dos conductores están orientados de la misma manera, también tendrán la misma dirección. Por lo tanto, van a sufrir una adición, se van a sumar, ¿vale? Es decir, un campo magnético no va a concelar el otro ni parte del otro, sino que se va a añadir al otro campo magnético. Por lo tanto, en este punto tendremos la suma de ambos campos. En este punto, ¿qué tendremos? Tendremos un campo magnético, ¿vale? B1, que es entrante, y un campo magnético B2, que es saliente. Aquí, al aplicar el principio de superposición, obtendremos que, claro, los dos campos magnéticos, ¿vale? Van en sentido opuesto, ¿vale? Van en la misma dirección, puesto que los conductores están igualmente orientados, pero van en sentido contrario. Por lo tanto, o bien todo el campo magnético se va a anular, o bien parte de él se va a anular, ¿vale? De modo que tendremos un campo magnético neto que será o nulo o fruto de la resta del campo magnético que está saliendo menos el campo magnético que está entrando, ¿vale? Esto lo podemos comprobar, bueno, lo podríamos comprobar haciendo ya numéricamente estas operaciones, ¿vale? Por lo tanto, como podemos comprobar, el campo B1 y B2 en esta región tendrán el mismo sentido, en esta región tendrán sentidos contrarios, y en esta región, por el mismo motivo que en la primera región mencionada, tendrán el mismo sentido, ¿vale? Vamos con el apartado B. En el apartado B piden, con ayuda del resultado interior, encuentre los puntos del espacio en los que el campo magnético total es nulo. Vale, la única región del espacio en la que el campo magnético total podría ser nulo, tendría que ser en una región en la que los campos magnéticos se puedan anular, es decir, básicamente que vayan en sentido contrario, ¿vale? De modo que esta región, ¿cuál es? La región que está entre conductores, como podemos ver en el diagrama del primer apartado, ¿vale? Ahora bien, ¿se va a anular en toda la región? No, esto en realidad depende, ¿no? De... Perdón. Esto depende realmente de la posición, ¿vale? En la que nosotros estemos evaluando. Es decir, no es lo mismo evaluar en un punto, ¿vale?, que esté a lo mejor por aquí, que está más cerca del primer conductor que del segundo, a que estemos en una región que está un poco más por la mitad, ¿vale?, entre los dos conductores, ¿vale? El campo magnético neto va a variar de este punto a este punto, ¿vale? Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, en este caso vamos a realizar, partiendo del principio de superposición, ¿no? Vamos a realizar la siguiente suposición. Si yo sumo los dos campos, ojo, es una suma vectorial, es decir, aquí estoy teniendo en cuenta que un campo tendrá sentido contrario al otro, por lo tanto me aparecerá un signo negativo cuando yo vaya a expresar, como veo aquí, las formas funcionales de dichos campos, ¿vale? Pues la suma de dichos campos es nula. Vale. Si yo sumo tales campos, me encuentro que, bueno, la suma de estos campos tiene que ser cero. Hasta aquí, todo bien. Expreso las formas funcionales de ambos campos y el punto en el que el campo se anula tendrá que ser denominado como X, ¿vale? Por ejemplo, si con respecto a este conductor yo he denominado a ese punto X, ¿vale? Y este punto está por aquí, por donde indica la flecha, esta distancia será X, pero toda esta distancia de aquí hasta el punto que yo he seleccionado será la distancia entre conductores menos X, es decir, L menos X, que es justamente lo que podemos ver en esta expresión de aquí. Muy importante, al describir la forma funcional del campo B1, como puedo ver el campo B1 era un campo entrante, por lo tanto lo marco como negativo al expresar la forma funcional y el campo B2 como positivo. Simplemente despejando de este apartado la X podemos encontrar una relación entre la longitud, es decir, la distancia entre los dos conductores, ¿vale? Y la posición en la que el campo se anula, ¿vale? De modo que encontramos que la solución serán 12 centímetros. Vale, vamos con el último apartado. El último apartado, ¿qué me indica? Considere una carga puntual Q que se encuentra en X igual a L medios y se está desplazando en sentido ascendente con una velocidad de módulo V0. Calcule la fuerza magnética total sobre la carga indicando dirección y sentido, ¿vale? Pues, a ver, en una carga puntual Q situada en L medios, perfecto. Pues, si yo me voy a la resolución del apartado C, yo veo, primero, L medios, si yo conozco el valor de L, lo primero sería calcular esta posición concreta que nos están solicitando y cuál será el campo neto en esta posición concreta, ¿vale? Esto es lo primero que debemos de hacer, ¿vale? Es muy importante. Para calcular este campo neto, igual que en el apartado anterior, realizaremos el principio de superposición, ¿vale? Como puedo comprobar, simplemente tras aplicar el principio de superposición y resolver, encontraré que el campo magnético que me ha salido es positivo y en la dirección K, es decir, en el sentido positivo del eje Z, ¿vale? La fuerza que experimentará esta partícula vendrá dada, igual que en una de las preguntas del tipo test que hemos resuelto anteriormente, ¿vale? Vendrá dada por la fuerza de Lorentz, de modo que simplemente será aplicar la definición de fuerza de Lorentz. Muy importante, es una ecuación vectorial, es decir, el resultado me tiene que quedar un vector, ¿vale? Entonces, por lo tanto, yo tengo que aplicar, ¿vale? En este caso, el producto vectorial entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Es decir, simplemente será la carga por el producto vectorial, donde yo sustituiré el vector velocidad y sustituiré el vector campo magnético, que me lo pueden dar en el enunciado, como en el caso del vector velocidad, o bien me pueden obligar a calcularlo, como es el caso del campo magnético, ¿vale? Simplemente aplicando esta operación, encontraremos el valor de la fuerza de Lorentz, ¿vale? De la fuerza ejercida sobre esta partícula, la fuerza que experimentará esta partícula, ¿vale? Vamos ahora con el tema, el problema 3, ¿vale? En este caso es un problema de ondas y me dicen que se tiene una onda armónica transversal de ecuación y igual a por el seno de omega t menos kx más fi cero, ¿vale? En principio, esta ecuación de ondas, ¿vale?, que me dan, no nos aporta nada, ya que desconocemos prácticamente, bueno, desconocemos todos los parámetros. Entonces, en el apartado A me pide averiguar alguno de ellos, en concreto me pide averiguar la amplitud de la onda, ¿vale? Conocido, eso sí, la velocidad transversal máxima y la frecuencia lineal de la onda, ¿vale? Estos datos se encuentran recogidos en una tabla, igual que en los problemas anteriores, ¿vale? Y la manera más sencilla de abordar este problema es por medio de la definición de velocidad transversal. La velocidad transversal también se puede conocer como velocidad de oscilación, ¿vale? La ecuación de ondas realmente lo que me indica es la posición, es decir, la elongación de cada punto material de una onda. Es decir, si yo tengo una onda, cada punto material está oscilando realmente entre un punto de máxima elongación y un punto de mínima elongación. La velocidad con la que cada punto oscila es lo que nosotros conocemos como velocidad transversal, ¿vale? De modo que para obtenerla simplemente tendremos que derivar la ecuación de ondas, como justamente se ha hecho en la solución, ¿no? Como podemos comprobar aquí. Al tomar la derivada, puedo comprobar que esto depende de un coseno. Y ahora me planteo lo siguiente. El coseno es una función que siempre va a estar acotada entre menos uno y uno. De modo que, en este caso, el coseno lo que me va a permitir es aportar, en los casos extremos, es decir, velocidad mínima y velocidad máxima, es un signo. La velocidad mínima será negativa, la velocidad máxima positiva. Por lo tanto, para que la velocidad máxima sea positiva, dado que por definición tanto la amplitud como la frecuencia angular son positivas, el coseno debe de ser máximo y positivo, es decir, debe de valer uno. Cuando el coseno vale uno, la velocidad queda descrita como omega, es decir, frecuencia angular, por la amplitud. De modo que emplearemos esta expresión. Velocidad máxima es igual a frecuencia angular por amplitud. ¿Vale? Si yo despejo la amplitud de esta expresión, obtengo directamente el valor de esta magnitud, ¿vale? Que serían medio metro. Bueno, vamos con el apartado b. El apartado b me pide que calculemos el vector de, bueno, el número de ondas, ¿vale? Sabiendo que la velocidad del vector de propagación de la onda, o que, perdón, mejor dicho, el vector velocidad de propagación de la onda es v. Lo tenemos también en la tabla. ¿Vale? Bien. Pues, ¿cómo podemos abordar este problema? Muy sencillo, partiendo de la definición de velocidad de propagación, ¿vale? La velocidad de propagación se puede obtener de diferentes formas. La primera sería, por ejemplo, mediante la relación entre el número de ondas y la frecuencia angular, ¿vale? Otra forma de abordar este problema es por medio de la longitud de onda y la frecuencia lineal, ¿vale? Es decir, primero hallo la longitud de onda y luego hallamos el número de ondas como 2pi entre la longitud de onda, que es justamente lo que hemos hecho aquí. De modo que yo sé que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por un número, una letra griega, que aquí aparece como nu0, ¿vale? O ni0. Importante, esta letra griega realmente se corresponde con f0, ¿vale? A la frecuencia se le puede denominar tanto como f0 como nu0, ¿vale? De modo que despejando de aquí la longitud de onda encontramos el valor de esta magnitud y aplicando la expresión o la relación que he mencionado antes, es decir, el número de ondas es igual a 2pi entre la longitud de onda, hallaríamos fácilmente el número de ondas, ¿vale? En el apartado c, me dice que además, sabiendo que en el instante t0, x0, tenemos una elongación de la mitad de la amplitud, ¿vale? Y que su velocidad transversal es positiva, por lo tanto la elongación está aumentando, calcular la fase inicial, ¿vale? Muy importante. Me piden encontrar este valor, para eso me dan unos datos, una serie de datos. Tengo que tener en cuenta, ¿vale?, que me dan un concepto de elongación en un punto y en un tiempo determinado. De modo que lo que tendré que hacer es irme, ¿vale?, a la ecuación de la onda, ¿vale? Y cuando yo tengo t0 y x0, este término de aquí vale 0, por lo tanto, i es igual a a por el seno de phi, ¿vale? Vale, nosotros sabemos que i en el 0, 0 vale a medios, por lo tanto, yo lo que obtengo es que, claro, eso quiere decir que si lo comparo, ¿no?, con la ecuación de ondas original, en el 0, 0 tendría a por el seno de la fase inicial. Eso implica que si i es igual a medios, el valor de a se mantiene, pero el seno tendría que ser equivalente a un medio, ¿no? De modo que puedo expresar esta ecuación de aquí, ¿vale? Comparo tanto la ecuación de la onda expresada con el seno, como la ecuación de la onda que me dan en el enunciado. Mediante esta comparación, puedo descubrir que el seno debe de valer un medio, por el razonamiento que he explicado antes, y aplicando la resolución por medio del arco seno, ¿no?, podemos encontrar varios ángulos. Muy importante, la calculadora solamente me da el ángulo en el primer cuadrante, es decir, que tengo que calcular el ángulo en el otro cuadrante, ¿vale? En este caso tendré tanto pi sextos como 5 pi sextos, ¿vale? Bien, ¿cómo sabemos cuál de las dos soluciones es la correcta? Para ello nos dan otro dato más, que en este caso no es un dato numérico. Me dicen que su velocidad transversal es positiva. Como su velocidad transversal es positiva, eso quiere decir que, tomando la definición de velocidad transversal, mencionada ya previamente en el primer apartado de este ejercicio, tomando la definición de velocidad transversal en el 0,0, consideramos que este valor tiene que ser superior a 0, tiene que ser positivo, ¿no? Para que sea positivo, como podemos comprobar, la velocidad transversal depende de la frecuencia angular y de la amplitud, ambos valores son positivos, y depende a la vez también de un coseno de un ángulo, que este valor puede ser tanto negativo como positivo. A nosotros nos interesa que sea positivo. Por lo tanto, positivo por positivo por positivo, me queda un valor positivo. De modo que, simplemente, tendremos que comprobar si el coseno de pi sextos o el coseno de 5 pi sextos es positivo. En este caso, queda que el coseno de pi sextos es positivo. Por lo tanto, en este caso, la única solución posible es que phi valga, la fase inicial, valga un valor de pi sextos radianes. Es conveniente expresar, finalmente, la ecuación general de la recta con todos los valores hallados, ¿vale? De modo que tendremos también la amplitud, la frecuencia angular, el número de onda y la fase inicial, ¿vale? Mencionándolo, aunque es algo bastante sencillo, la frecuencia angular la hemos calculado como 2pi por la frecuencia lineal que nos daban a nosotros inicialmente en la tabla. O sea, multiplicar esto por 2pi y encontraríamos esa frecuencia angular, ¿vale? Finalmente, el último problema de desarrollo, el problema 4, es un problema que se corresponde con el bloque de física moderna, en concreto con la parte de, por lo que veo, cuántica, ¿no? Bueno, entonces, me dice que la función de trabajo o trabajo de extracción, ¿vale?, del sodio es de 2,28 electronvoltios, mientras que la del zinc es de 4,3 electronvoltios. Me dice, imagine que iluminamos la superficie de estos metales con luz de longitud de onda de 400 nanómetros, y me pide determinar si se emitirán fotoelectrones en alguno de estos dos metales, ¿vale? ¿Cómo puedo determinar esto? Para empezar, muy importante, ¿vale? Se ha de tener en cuenta lo siguiente. El trabajo de extracción es la energía a partir de la cual, ¿vale?, si nosotros aportáramos al sodio, por ejemplo, una energía equivalente de 2,28 electronvoltios, a partir de esa energía, los electrones, ¿vale?, algunos de los electrones asociados al material, se liberarían del material, ¿vale?, y por lo tanto tendríamos efecto fotoeléctrico, es decir, aparecería una corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, muy sencillo, para determinar si se emitirán fotoelectrones en alguno de estos dos metales, simplemente tendremos que comprobar si realmente esta luz, ¿vale?, cumple con la condición de umbral, básicamente. Lo primero que vamos a trabajar es, muy importante, energías en julios, para que sea sencillo de comparar, y vamos a expresar la energía de la onda incidente, como vemos aquí, ¿vale? Es una onda electromagnética, por lo tanto, su energía será igual a la constante de Planck por la frecuencia lineal de la onda, ¿no?, o lo que es lo mismo, la constante de Planck por la velocidad de luz en el vacío entre la longitud de onda. Ahora, hallamos la energía de esta onda incidente, ¿vale? Y ahora comprobaremos lo siguiente. Para que ocurra efecto fotoeléctrico, es decir, para que se emitan fotoelectrones, ¿vale?, esta energía ha de ser superior a la energía umbral. ¿Cuál es esa energía umbral? Muy sencillo, la función de trabajo, ¿vale? Si esta energía es superior a la de la función de trabajo, por eso lo estamos haciendo la comparación en julios, ¿vale?, se producirán fotoelectrones. Si no, no. En este caso, como puedo comprobar, en el sodio, la función de trabajo es inferior a la energía aportada, por lo tanto, sí se producirán fotoelectrones. Mientras que en el zinc, la función de trabajo es inferior a la función umbral, o al umbral de energía. Por lo tanto, digamos que mi onda electromagnética no logra aportar toda la energía necesaria como para que se produzcan fotoelectrones, ¿vale? ¿Qué me piden ahora en el apartado B? Pues en este caso me piden que, en caso de que uno de los metales emita fotoelectrones, calcular el potencial de frenado, ¿vale? Pues, muy sencillo, el potencial de frenado simplemente es el potencial, es, digamos, la energía, ¿no?, que es necesaria para parar estos fotoelectrones, ¿no? De modo que nosotros podemos comparar lo siguiente, la energía cinética de mi fotoelectrón más el potencial, ¿no?, la energía potencial de frenado ha de ser cero, es decir, se tienen que anular, porque básicamente yo estoy aportando, ¿vale?, una energía, ¿vale?, dedicada a frenar ese electrón, ¿vale? Por lo tanto, tengo que aportar tanta energía como energía lleve mi electrón para que se logre parar completamente, ¿vale? Pues nada, simplemente partiendo de esta fórmula sería sustituir y encontrar, en este caso, el potencial de frenado, ¿vale? Eh... Vale. Más cosas. Bueno. Me piden, además, por aquí, en el apartado C, calcular la velocidad a la que son emitidos los fotoelectrones. En su caso, en metros por segundo y suponemos que esta velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz y, por lo tanto, ignoramos efectos relativistas. Esto es muy importante, ya que los efectos relativistas pueden llegar a complicar mucho la expresión final, ¿vale? En este caso, la energía cinética la calcularemos de forma clásica, ¿vale? Y a partir de la energía cinética podremos obtener la velocidad de estos fotoelectrones, ¿vale? La energía cinética, ¿de dónde la podemos extraer? Bueno, pues justamente del apartado anterior. En el apartado anterior hemos comentado, ¿no?, que el potencial de frenado lo podíamos obtener fácilmente teniendo en cuenta que la energía potencial de frenado tenía que ser equivalente a la energía cinética. Y la energía cinética la obteníamos o la obtenemos ¿de dónde? Muy sencillo. La energía total aportada por la onda tendrá que ser igual a la energía umbral, es decir, la energía que, digamos, mi material absorbe de esa onda para poder empezar a poner los electrones en movimiento y generar fotoelectrones más la energía cinética, que es la energía cinética que llevan luego mis fotoelectrones. Despejando de ahí encontraríamos fácilmente la energía cinética. Luego, despejando de la ecuación de energía cinética, pues despejando la velocidad, se puede encontrar fácilmente el valor de esta magnitud. De modo que me queda 5,40 por 10 elevado a menos... Uy, perdón. 5,40 por 10 elevado a 4 metros por segundo. Y, bueno, con esto terminaría este examen, la corrección de este examen. El documento lo hemos llevado, de hecho, esta corrección la hemos llevado a cabo entre mi compañero Diego, también el profesor de física, y yo. Y, bueno, pues esta sería un poco la revisión en general de todos y cada uno de los ejercicios que se han presentado este mayo de 2022. Y, bueno, solamente me queda despedirme y nos vemos por clases. ¡Adiós!